Muy buenas a todos, se me acumulan los vídeos porque van saliendo canciones de Eurovisión Junior como si esto fuera la tómbola de una feria y ahora vamos con la canción de Italia Y en este caso nos encontramos con una chica que se llama Marta Viola y su canción La Voce de la Terra Vamos a ver qué tal A ver qué tal Vale, está ahí ella ¿Vale? Tiene buena voz, ¿no? Parece que sí ¿Vale? Regula un poquito, ¿no? Un poco plana, ¿no? Oye, pero canta muy bien Ah, la del italiano al inglés No había necesidad, pero bueno A ver, el mensaje está muy bien La canción suena bien Un poco plana desde mi punto de vista, pero vale Ella canta muy bien, ¿eh? Aunque esta chica me recuerda Al de Alemania 2018 Por el pelo Uy, llega bastante alto, pero... A ver, canta muy bien la chica A ver, ahora es una mariposa Ahí va ella, lo loco ¡Hola! Muy bien Y en este caso tengo que decir que me gusta como canta la chica Tiene una voz increíble Tiene pinta de que lo va a hacer muy bien El mensaje me gusta La canción en general me parece que está muy bien El problema es que la veo como demasiado plana Y demasiado simple Una canción con la estructura de cualquier otra canción No me aporta nada significativo, original o diferente A priori Ya veremos cómo la hace en el directo La puesta en escena Y cómo se lleva el planteamiento No me deja mala sensación Pero quizás no es una de las canciones que más me ha destacado Entre las que tenemos este año en el Junior Pero evidentemente me gustaría saber cuál es vuestra opinión Así que los comentarios los podéis dejar Ya lo sabéis Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like Y suscribiros al canal Nos seguimos viendo como siempre aquí en Random Spain Vlog